Y vamos a bailarlo con sabor Si Que esto lo baile el Ecuador Y el mundo entero Sabroso Esta es la propia música del Ecuador Alba Supremo Vamos bailando A ver comadita Aquí se baila Música Levantando por barreda Hasta las seis de la mañana Música 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 A los dueños de casa Que nos tengan paciencia Hasta las seis de la mañana No más vamos a estar Música 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 Y con un abrazo bien grande Para Pepe Valencia Y ahorita Música Mis padrinos queridos Llegó Música 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 ¡Gracias por ver!